Es un placer estar aquí en Live Latino, gracias por acompañarnos Quiero escurrir mi cara mormada, no quiero encontrarte madrugada Quiero que me dejes descansar, mi conciencia hoy quiero sedar Para no sentir culpa, para no sentir orgullo Para no sentir que lo que yo tengo, en verdad es todo tuyo Para no sentir horror Más allá de tu traición, me has echa tu engaño De lo que era tradición, se ha vuelto algo extraño Quiero escurrir hasta la última gota de lo que se interpone entre mi piel y mi graneón Apretarle el cuello al alma hasta la lágrima, quiebre, gripe y cualquier daño Quiero producir oscuridad, con mis propios ojos a cerrar Y evitar las sombras que se forran, debajo de mi cama y me toman Para no sentir culpa, para no sentir orgullo Para no sentir que lo que yo tengo, en verdad es todo tuyo Para no sentir orgullo Para no sentir orgullo Para no sentir orgullo Más allá de tu traición, me has echa tu engaño Lo que era tradición, se ha vuelto algo extraño Quiero escurrir hasta la última gota de lo que se interpone entre mi piel y mi graneón Apretarle el cuello al alma hasta la lágrima, quiebre, gripe y cualquier daño Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video